Alumnos de secundaria de mil centros educativos estudiarán desde el año 2015 los turnos de mañana y tarde. Esto como parte de los cambios que se harán y que ha propuesto el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de la educación en el país. El Ministro de Educación, Jaime Saavedra, señaló que a partir del 2015, mil colegios contarán con jornada completa, es decir, estudiarán mañana y tarde. Para los alumnos de secundaria, esto como parte de los cambios que se harán para mejorar la calidad de la educación en el país. Saavedra señaló que esta medida se concretará en aquellas escuelas en donde no exista doble turno, las cuales ya están identificadas. Esta suerte de programa piloto se irá ampliando progresivamente. Asimismo, señaló que a partir del 2015, el presupuesto del sector educación se irá incrementando hasta llegar en el 2020 a un monto equivalente al 6% del PBI. Hay que señalar que actualmente representa solo el 2% de la producción anual del país, mientras que en países como Chile o Colombia es de 4%. Otros cambios que se realizarán de cara al Bicentenario Nacional son la implementación de la Reforma Magisterial, la universalización de la educación inicial, un mayor gasto en infraestructura y elevar el nivel educativo a nivel nacional.